y endureciendo los requisitos de acceso y mantenimiento de las mismas. Este planteamiento de la educación utiliza la crisis como pretexto y plantea una nueva educación cargada de una ideología profundamente conservadora, atacando la calidad de la escuela pública y la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, tratando de desmantelar un sistema educativo levantado con el esfuerzo de todos desde hace más de tres décadas. Esta ley y los recortes presupuestarios suponen las dos caras de la reforma educativa más regresiva y conservadora de nuestra historia. Supone un retroceso en la equidad, la calidad y el desarrollo. Esta reforma ha suscitado el rechazo unánime de la comunidad educativa que ha alertado sobre las consecuencias de este ataque con la movilización social. Ha sido un Gobierno del PP incapaz de buscar un consenso en materia de educación que pueda dar estabilidad a nuestro sistema educativo, despreciando a la comunidad educativa y a los interlocutores sociales y políticos con los que nunca se contó, salvo para pedir su adhesión al proyecto. En lo social ha propiciado el rechazo unánime de todos los sectores de la comunidad educativa. En la región de Murcia tiene su reflejo en el rechazo expresado por la FAPA Juan González, FEMAI y el resto de colectivos de representación estudiantil, la Junta de Personal Docente no Universitario y la Mesa Sectorial de Educación. Esta reforma liquida la igualdad de oportunidades, la liquida porque propicia una segregación temprana, unos itinerarios para aquellos alumnos que arrastran dificultades, porque hay dos opciones cuando un chico o una chica se retrasan, o se le ayuda o se le echa. Y el Partido Popular ha optado por echarlo, porque además es más barato y los hacen en contra de las recomendaciones de la OCDE. Esta ley educativa del PP va en contra de la igualdad de oportunidades porque ha resucitado las viejas reválidas, reválidas con efectos sancionadores, con efectos selectivos y no formativos, que van a acabar entrenando al alumno para aprobar, despreciando la formación integral, una carrera de obstáculos, una criba. Esta ley ataca la igualdad de oportunidades porque todo esto además aparece en este entorno de recortes, recortes en becas, subidas de ratio, supresión de programas de educación compensatoria, recortes de desdobles, de refuerzos y apoyos, falta de presupuesto para mantenimiento de los centros educativos, además de una ley profundamente confesional con la recuperación del valor académico de la religión, modificando un precepto para que 79 colegios también en nuestra región puedan seguir separando niños y niñas y lo hagan con fondos públicos. Recortes y los 11, en definitiva, son parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente, sino a una deliberada voluntad de convertir al sistema educativo en un medio para la separación y selección social, un cambio por el cual un sistema que da oportunidades como es la educación pasa a ser un mecanismo más de exclusión. Por esto, esta mal llamada ley orgánica de mejora de la calidad de educación está suponiendo el peor ataque a la educación en este país. Pruebas externas que muestran desconfianza en los centros educativos y en el profesorado y permiten realizar un ranking de centros según los resultados sin tener en cuenta las características del alumnado. Un modelo que instaura la segregación temprana del alumnado, itinerarios que afectarán principalmente al alumnado con necesidades educativas especiales, el procedente de clases bajas o al que posea un nivel educativo básico. Se le llena la boca al Partido Popular con la excedencia, sin ser consciente que si algún fin debe tener la educación debe ser el de compensar las desigualdades. Una ley antidemocrática que no ha buscado consenso en ningún momento. Se ven reducidas las competencias de los órganos de coordinación docente mientras se incrementan las del director. A esto no se le puede llamar autonomía de los centros. Con la 11, la Administración elige a los directores. Los directores eligen a una parte del profesorado, los centros eligen a sus alumnos y el consejo escolar observa. Las familias quedan fuera de la toma de decisiones en los centros educativos gracias a esta ley impuesta. La situación en la que quedan asignaturas como tecnología, música, plástica, francés, es insultante. Escuchamos al actual presidente de la comunidad y anterior consejero de Educación hablar de integración, de formación integral, de sociedad tecnológica varias veces en su discurso de investidura, mientras desde los borradores del currículum que se han publicado, desde la que hasta hace unos días era su consejería, desprecia estas asignaturas y a los profesionales que las imparten. El destrozo que en los borradores de nuestra comunidad se hace de estas materias supera en mucho a los que propone la legislación nacional. Se reducirán horas de estas asignaturas de una forma escandalosa en secundaria y bachillerato. Hasta el Consejo Escolar de la Región de Murcia hace referencia mostrando su preocupación por la extinción de contenidos propios de la especialidad de tecnología en una sociedad eminentemente tecnológica. Los cambios curriculares y organizativos que ha conllevado la implantación de la 11 en primaria durante este curso escolar que ha finalizado han tenido una incidencia enorme en el funcionamiento de los centros. En el pasado curso escolar los maestros y maestras ya padecimos la improvisación y la falta de planificación de la Consejería de Educación en la implantación curricular de la 11 en la etapa de primaria. El nuevo currículum entró en vigor el mismo día que se iniciaban las clases lectivas con el alumnado. La consejería modificó hasta en tres ocasiones la fecha para tener finalizadas las programaciones que recogía la programación de todo el curso. Hasta diciembre no se publicó la orden regional de evaluación, dándose situaciones en las que los alumnos de primaria no podían ser evaluados conforme a la nueva normativa. El profesorado no contaba con la formación para aplicar la nueva fórmula de evaluar y calificar. Los cambios curriculares y organizativos de esta implantación en septiembre de 2015 tendrán también una incidencia enorme en secundaria y bachillerato. El de la profesionalización en los distribuciónes en médicos de crippó tools etc. El documento de estudiar en secundaria y calificar el alumno en final de la altura de los alumnos de la implementación de la finalización en las clases de los alumnos de la plantación. El médico ha hecho la orden regional del tratamiento de la formación de la comunidad en úteres de paridad para tener finalización la película. El médico ha hecho una orden regional con la implementación en el sistema de responsabilidad y lo decimitar que la sistema de Gracias, señora presidenta. Son los gobiernos de las diferentes comunidades autónomas los que han alertado reiteradamente sobre la imposibilidad de aplicar los cambios introducidos en la ONCE. Se ha legislado de forma deficiente, precipitada y tardía para una planificación del curso 2015-2016. A esto le vamos a sumar el mensaje emanado de las elecciones autonómicas del día 24 de mayo, que muestra una clarísima mayoría, se ha manifestado reiteradamente contraria a la ONCE y a las medidas de restricción presupuestaria en educación. Ya tenemos ejemplos, como el del Gobierno de Aragón, donde se están tomando las medidas para minimizar los efectos de esta ley. Deberían solicitar una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Educación para que acuerde la paralización o modificación inmediata del calendario de aplicación de la ONCE. Ya ha manifestado en la prensa su nuevo ministro de Educación que hay cauces para minimizar los efectos de la ONCE. Ni ustedes están de acuerdo con la misma. Por eso, como nunca es tarde, si la dicha es buena, en sus manos está que no se siga implantando en nuestra región la denominada la ONCE. Las calles de España y de Murcia se han llenado de mareas para que se retire esta ley. Desde el PP han conseguido una rara unanimidad poniendo a todo el mundo de acuerdo en contra de la ONCE. Nunca se aprobó una ley educativa sin un amplio consenso de la sociedad y de los grupos políticos. He de recordarles, además, que dentro de unos meses será derogada. Así que, ahorrense los pocos esfuerzos que están haciendo para ponerlo en marcha. Por eso, por los docentes de esta región, por los estudiantes, por los padres y madres que están preocupados por el futuro de sus hijos e hijas, limiten y minimicen al máximo posible la aplicación de esta ley educativa. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ludeña. Esta iniciativa ha recibido una enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Popular y otra enmienda parcial presentada por el Grupo Podemos. Para el turno de presentación de la enmienda a la totalidad, tiene la palabra don Víctor Martínez Carrasco Guzmán. Buenos días, señora presidenta, señorías. Nuestra enmienda a la totalidad va en la línea de instalar al Gobierno regional a la revisión de los decretos regionales promulgados para la implantación de la ONCE. Un momento, por favor. Vamos a ver. Ahora está correcto. Ya puede continuar. Con el fin de mejorar y consensuar la forma en que se va a implantar dicha ley según nuestro compromiso adquirido en el Acuerdo para la Gobernabilidad y la Regeneración Democrática, suscrito con la Formación Ciudadanos. Decretos que, por otra parte, han sido pactados con la mayoría de los sectores implicados. El Partido Socialista argumenta en su moción que, con la ONCE, el Gobierno del Partido Popular dio un paso más hacia la involución social, en este caso, en la educación, respondiendo únicamente a un modelo ideológico, recuperar la mala escuela del pasado. El PSOE obvia, por tanto, la LOCSE, la LOE y los resultados cosechados en dos décadas de implantación de modelos educativos socialistas, con los resultados, por todos conocidos, reflejados en los informes PISA. El sistema educativo español presenta problemas estructurales, cierto. La LOCSE y las leyes que la siguieron han situado a la educación española por debajo de todas las medias internacionales de medición de la calidad de nuestras enseñanzas, y no es un problema de inversión en la educación. Gasto por encima de la media, resultados por debajo de la media. La conclusión se impone. El sistema educativo español es ineficiente. Necesita el consenso de todos, de grandes acuerdos que trasciendan las guerras ideológicas y las banderas partidistas para conseguir que nuestro sistema educativo responda a los mejores estándares internacionales. La actual Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa entraba en vigor en diciembre de 2013 con un calendario de implantación que legalmente no podemos incumplir. Recientemente, en nuestra comunidad, se han aprobado los decretos que desarrollan los currículos de secundaria que, al mismo modo, ni podemos incumplir ni podemos aplicar en parte. Podemos discutir si es la norma que necesita nuestro sistema educativo. Estaremos más o menos de acuerdo, pero el respeto a las leyes vigentes, eso no debemos discutirlo. Los cambios de las leyes se deben producir por los cauces adecuados, por unos procedimientos bien definidos y, por supuesto, buscando el acuerdo y el consenso en cuestiones tan trascendentes como es, en este caso, la educación de nuestros hijos. Porque, señorías, hay una cuestión en la que creo coincidiremos todos. El alumno es y debe ser el centro y la razón de la educación, el centro de todos nuestros esfuerzos. Y no dudamos que así es. Por eso mismo entendemos que una cuestión tan importante y de tanto calado requiere un esfuerzo por parte de todos. Hace un par de días, la actual ministra de Educación, señor Méndez de Vigo, manifestaba su intención de abrir un periodo de diálogo con las comunidades autónomas para, posteriormente, convocar una comisión sectorial. Precisamente hoy, jueves, lo inicia con la Comunidad de Aragón. Existe, pues, un compromiso del ministerio a explorar el margen de maniobra que pueda haber en la aplicación de la ONCE. Señorías, desde el Partido Popular defendemos la reforma promovida por la ONCE, en contraposición al planteamiento catastrofista de la misma que ha ofrecido hace un instante la señora Ludeña, pues persigue reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales, mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor. Todas las personas jóvenes tienen talento. Por ello, cada uno de los alumnos y alumnas deben ser objeto de una atención en la búsqueda de desarrollo del talento. Cada alumno, cada persona es diferente. No se trata de discriminar ni excluir, como dice el PSOE, ni de provocar desigualdades, argumento que discrimen algunos. Al contrario, se pretende con la ONCE ayudar al alumno a descubrir su vocación, a descubrir su talento y posibilitarle las mismas garantías que a todos para lograrlo. El sistema debe ser capaz de encauzar a los estudiantes hacia las trayectorias más adecuadas a sus capacidades. Y esto no debe entenderse, insisto, como discriminación, sino como una eficaz herramienta en la lucha contra la exclusión y contra las altas tasas de abandono escolar existentes. Por eso, desde el Partido Popular, apostamos por la calidad, la autonomía de los centros educativos y, por supuesto, por la transparencia. El aumento de la autonomía de los centros educativos es una recomendación reiterada de la OCDE para mejorar los resultados de los mismos, necesariamente unida a la exigencia de una mayor transparencia en la rendición de cuentas. Los controles en los centros educativos, mediante sistemas de evaluación, permiten a los padres y alumnos conocer de forma transparente la situación real en los centros que han escogido para formar a sus hijos. No para discriminar, sino precisamente para seguir ayudando a quien lo hace bien y motivar más a quien no lo hace tan bien. De modo similar, se actúa con el alumno, pues la evaluación continua permite detectar deficiencias a tiempo y actuar en consecuencia. La capacidad de transformación, la autocrítica y la autoconfianza son valores que el alumno debe ir descubriendo, pues le ayudará a despertar su curiosidad, a fomentar actitudes emprendedoras e innovadoras. Se debe ayudar al alumno a entender que en la sociedad a la que pertenecemos lo hacemos de forma individual y colectiva. Esto, al contrario de lo que piensan algunos, es enriquecedor y no atenta a la igualdad de oportunidades. La LOMCE no discrimina ni es parte de un mismo plan que no responde a ninguna exigencia coherente ni tiene una deliberada voluntad de convertir al sistema educativo en un medio para la separación y la selección social ni se entiende como un sistema de exclusión, como argumenta el PSOE en la moción que hoy debatimos. Señores, señorías, no confundamos a la sociedad, ni mucho menos a los alumnos, a nuestros jóvenes, a nuestro futuro. No todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todo el mundo tiene las mismas cualidades, pero todos, sin exclusión, tenemos los mismos derechos y todos, sin exclusión, tenemos unos talentos y un potencial extraordinario. Potenciemos este talento con un sistema educativo de calidad, inclusivo, integrador y exigente. No apostemos por la mediocridad, por la homogeneidad. Potenciemos el pensamiento crítico. Ello favorecerá la formación y el desarrollo personal de los alumnos. Poco fomentaremos el pensamiento crítico en los alumnos si no les enseñamos a aceptar la crítica, conjunto de juicios y evaluaciones. El problema es precisamente este, que la crítica a veces no la aceptamos porque desde pequeños, y ya en los colegios, nos quisieron ocultar la realidad que todos no tenemos las mismas capacidades en las mismas materias. Fomentemos la cultura del esfuerzo. El esfuerzo es la acción enérgica del cuerpo y del espíritu para conseguir algo. Nadie dice que sea fácil y, mucho menos, que no existan obstáculos. Prediquemos con el ejemplo e intentemos trabajar en la mejora de esta ley, enriqueciéndola y no paralizándola. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Martínez Carrasco. Para la presentación de la enmienda parcial, formulada por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urratburu Arza. Señora presidenta, señorías, la educación es un derecho básico y fundamental de toda la ciudadanía. Así lo recoge nuestra Constitución, en el artículo 27, que reconoce que en nuestro país este derecho está regido por los principios de universalidad, igualdad y gratuidad en la enseñanza. Para garantizar estos derechos y principios, en los últimos 40 años hemos asistido en España a casi siete reformas educativas a través de leyes orgánicas y de centenares de desarrollos legislativos, ministeriales y autonómicos que han modificado el paisaje normativo cada vez que se ha producido una alternancia en el Gobierno del país o de las diferentes comunidades autónomas. Señorías, no descubro nada si afirmo que la educación en nuestro país ha sido convertida en un campo de enfrentamiento discursivo en el que se han pretendido representar las presuntas diferencias ideológicas del bipartidismo. Por desgracia, lo único real de toda esta disputa ha sido el desarrollo de una suerte de hipertrofia legislativa única en el panorama internacional que no ha hecho sino privar de estabilidad, coherencia y credibilidad al conjunto del sistema educativo español, al tiempo que ha ahogado las enormes posibilidades de desarrollo creativo que tanto la educación, la escuela como la pedagogía crítica internacional han manifestado en las últimas décadas. Señorías, la sucesión de leyes asociadas a cambios de gobiernos nos indican que el control de la educación en nuestro país, de la mano de cada nueva ley orgánica, se ha convertido en una pieza clave en la lucha de posiciones sociales, políticas y culturales de enfrentamiento con el adversario, hasta el punto de reconocer en la legislación educativa la más poderosa herramienta de control que sanciona y respalda, como diría Gramsci, el pensamiento hegemónico del legislador. Este problema, aparentemente teórico, se convierte en un problema real cuando atendemos a los datos. Una mirada atenta a la comparativa de datos en el marco de la OCDE nos permite reconocer que en las últimas décadas la educación en nuestro país no avanza. Precisamente lo que la ONCE promete con su propuesta es minimizar la tasa de abandono escolar temprano y mejorar el número de titulados en educación secundaria, pretendiendo paliar al mismo tiempo las aparentes deficiencias que los estudiantes españoles parecen tener en comprensión lectora matemáticas e idiomas con el resto de países de la OCDE. Señorías, el problema es que, como ya hemos dicho, no lo hace desde una posición científica propia de las ciencias sociales, como es la educación, sino que, por el contrario, se instala en uno de los polos de reconocido prejuicio ideológico al diferencial artificialmente entre buenos y malos alumnos. La ley, en un sentido amplio, se propone mejorar la educación del alumnado motivado y con aptitudes, desatendiendo y abandonando al alumnado que no sobresale, que presenta problemas sociales añadidos, que está desmotivado o que presenta dificultades en el aprendizaje. Esta determinación, inédita en la literatura normativa, se instala en el cuerpo propio de la ley al inscribirse en los modelos curriculares de evaluación, tanto interna como externa, del sistema, a través de los tecnologizados indicadores de aprendizaje. Señorías, es necesario advertir que la propuesta conceptual curricular de la ONCE prima un modelo de evaluación que aparentemente resulta eficaz y eficiente y que, por el contrario, se muestra claramente desviatuador en gran medida del carácter integrador, compensador de las desigualdades y universal de la educación. Bajo la apariencia de mejora, la ONCE retoma un sistema de segregación social y de calificación continua, no de evaluación continua, que formula una asignación de roles a los alumnos y que casi instintivamente los califica entre buenos o malos estudiantes, según modelos que nos recuerdan a modelos claramente preconstitucionales. Esta asignación del valor del alumnado se refuerza mediante las tan comentadas, reválidas o pruebas diagnósticas de nivel, pruebas que, por otras partes, solo consideran lo que un alumno o una alumna sabe en un momento determinado de su vida, en el momento de la prueba, y que no pueden en absoluto vaticinar de manera válida el desarrollo potencial del sujeto en todo su recorrido vital y académico. Señorías, con este modelo de evaluación el alumnado solo va a aprender aquello que resulte útil para aprobar o promocionar, alimentando subliminalmente el rechazo a los conocimientos, habilidades y destrezas que no entren dentro del restringido catálogo de saberes recogido en la propuesta curricular. Esta realidad adquiere tintes dramáticos en el caso de la ordenación disciplinar de las materias categorizadas en la nueva propuesta curricular, de tal modo que se generaliza la concepción escalada de valores que, socialmente, va a terminar siendo interiorizada y acabará por instalarse dentro del capital cultural simbólico. Como lo afirmaba el pasado mes de marzo, el ministro Bert, la LOMCE elimina del currículo aquellas asignaturas que distraen de lo importante, mutilando de este modo del aprendizaje de nuestros menores aquellas inteligencias, como decía Gartner, múltiples y variadas, que son tan necesarias en el mundo contemporáneo como la inteligencia musical, la inteligencia visual o la inteligencia espacial. Desde su aprobación en diciembre del 2013, la LOMCE se ha venido con un texto social y políticamente controvertido, claramente rechazado, por lo que compartimos la lectura de que es necesario superar este marco normativo excesivamente ideologizado para avanzar hacia propuestas de conservación y distribución del conocimiento y la cultura más completas, ricas, diversas y democráticas. En este sentido, proponemos la enmienda de adición a la moción de limitación de la aplicación regional de la LOMCE, presentada por el Grupo Socialista, con la idea de dotar de estabilidad y coherencia al sistema educativo regional en un tiempo de tantas mudanzas políticas. Y, de modo especial, en lo referido al retraso curricular regional que supone la aplicación del Real Decreto 1.105-2014, de 27 de diciembre, por sus implicaciones tan relevantes en materia de libro de texto, horarios del profesorado y alumnado, organización escolar y plantillas docentes. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Ruralburo. En el turno general de intervenciones tiene la palabra el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Juan José Molina Dayar. Buenos días, señora presidenta, señorías. El tema de la implantación de la ONCE en nuestra comunidad es un tema capital al que tenemos que prestar la máxima atención. Caminamos de fracaso en fracaso educativo por una falta de consenso y de un pacto educativo a nivel nacional que esté por encima de ideologías o de intereses partidistas. Y así nos va como nos va. Me temo que de nuevo vamos por el mismo camino, otra vez una ley no consensuada y unas formas y un calendario de implantación sin la participación real de los colectivos educativos. Y cuando hablo de participación real me refiero a no colgarse medallas de que me he reunido con fulanito y con menganito, pero luego reuniones que no valen absolutamente para nada porque lo que allí se habla allí se queda y cae en saco roto. Estamos ante una ley cuestionada que probablemente tenga una vida muy corta y no lo decimos porque pensemos que sea una ley absolutamente mala. Es una ley que, como todas las leyes, pues tiene cosas buenas y cosas malas. De todas formas, hoy por hoy es la ley vigente y tenemos que trabajar con ella. Tenemos que intentar, por todos los medios, que la forma de implantación que se haga en nuestra región sea de la forma más consensuada, más meditada y más reflexionada posible. Por desgracia, en muchas ocasiones priman por encima de esta premisa de calidad educativa otras cuestiones que son más bien de índole laboral. Tenemos que intentar que eso no ocurra. Hoy tenemos sobre la mesa una moción del Partido Socialista sobre la aplicación de un mínimo de desarrollo curricular de la ONCE, aspecto en el que estamos absolutamente de acuerdo. Nosotros creemos que la forma en que se tiene que aplicar la ONCE tiene que ser bajo mínimos, porque hay que desarrollarla, hay que trabajarla, tenemos que meditarla mucho más. Pero es verdad que esa propuesta del Partido Socialista, a nuestro entender, adolece de esa capacidad de diálogo. Es decir, el Partido Socialista quiere que no se aplique porque no le gusta, porque le parece que es una ley mala y perniciosa, pero no abre cauces para trabajar con ella. Eso a nosotros no nos parece lo más adecuado, ni tampoco creemos que el Partido Socialista sea el mejor interlocutor para hablar de leyes educativas. Básicamente, la mayoría de los problemas que tenemos a nivel educativo provienen de una ley que se llama LOCSE, que fue una ley socialista, y que a lo largo del tiempo lo único que hemos tenido ha sido parches y revisiones, pero sobre esa ley, que es una ley que, además, con el tiempo ha demostrado que es bastante deficiente. Por otro lado, tenemos una enmienda a la totalidad del Partido Popular, que es prácticamente una copia del último punto del acuerdo de investidura del Gobierno de la Región de Murcia. Lógicamente, no podemos estar en contra de algo que nosotros mismos hemos redactado y hemos promovido, pero sí que es verdad que no estamos de acuerdo en la forma en que se está haciendo. O sea, no nos gustan las prisas con las que se quiere implantar esta ley, estos cambios que se han hecho, que se están intentando hacer, que no nos parece que estén bien consensuados, y la forma de trabajar que se ha tenido. Como he dicho antes, eso de reunirse con la gente, pero luego realmente que no sirva para nada, pues no nos parece la forma más adecuada. Y seguramente nos vamos a tener que tragar una serie de cambios que probablemente no son muchos de ellos necesarios y ya veremos los resultados que nos dan. Desde luego, si vamos a trabajar así, de esa manera, yo me lo guiso, yo me lo como, va a ser difícil que con nosotros tengamos una línea de trabajo, digamos que efectiva y fructífera. Bueno, ambas propuestas es como decirnos si queremos más a mamá que a papá. Es decir, ambas las hemos defendido, ambas tienen cosas que nos gustan y las cosas que acabo de comentar que no nos gustan. Nosotros proponemos unos cambios mínimos. Voy a explicitar solo algunos, pensé que tenía ocho minutos, tengo cinco, los cambios mínimos que supongan que no haya un problema grave a la hora de pérdida de carga lectiva en algunas asignaturas ni de desplazamiento de profesores por pérdida de horario. Y esos cambios, explicito solo algunos, sería dejar la distribución de materias en el primer ciclo, primero y tercero, como está, modificando únicamente lo imprescindible, introducción de la opción A y B en la matemática de tercero, cambiar las actividades de estudio por valores éticos, reforzar el inglés con las dos horas de dobles que se había previsto. Y luego, en consonancia con el dictamen del Consejo Escolar de la Región de Murcia, reconsiderar la asignatura de tecnología, porque ha salido muy maltratada de estos posibles cambios. Bien, por otro lado, sin hablar ya de aumento de gasto, sí que nos gustaría que al menos se cumpla la normativa presupuestaria. Por cuarto año consecutivo hemos llegado a finales de junio, habiendo recibido en los institutos solo el 40 % de su presupuesto. En estos años hemos acumulado un desfase económico equivalente al presupuesto de un ejercicio entero. Pedimos que se recupere la percepción del 70 % en el primer semestre, que además es la norma vigente, que se cumpla la norma, simple y llanamente. Y, por supuesto, una medida que es seguramente de las más injustas que se han puesto en práctica, no sé si por cuestiones económicas, pero el hecho de que cada vez que un profesor se pone baja tarde en diez días en que venga un sustituto es algo que realmente no es aceptable en un sistema educativo, digamos, de un país como España, que está en Europa. Por lo tanto, eso hay que arreglarlo de una manera. Esa sustitución de profesores tiene que ser mucho más rápida. Al mismo tiempo, estas medidas y otras que no he podido decir por falta de tiempo, proponemos la inmediata apertura de una mesa de negociación educativa, donde, de manera sosegada, tranquila y reflexiva, decidamos cómo queremos esos cambios, cómo queremos implantar la LONCE en nuestra región. Y siempre teniendo en cuenta que lo que nos tiene que mover es, básicamente, la mejora de la calidad de la enseñanza de nuestros alumnos. Por favor, vaya terminando, señor Molino. Bien, como decía, ambas mociones no deberían de estar enfrentadas, deberían de complementarse, pero, por desgracia, nosotros anoche intentamos llegar a un acuerdo con ambas formaciones. Fue imposible y, simplemente, comentar que no comento la moción de Podemos, porque me acabo de enterar. Supongo que la medicis a la última hora y no la tenía prevista. Bueno, esa es nuestra postura. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Molina. La iniciativa… Una aclaración solo. Todas las iniciativas se vieron en mesa y fueron, por supuesto, aceptadas por la mesa, donde está la representación entre autos de Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía. Bien, llegados a este punto, para cerrar el debate, tiene la palabra la proponente de la moción, señora Ludeña López. SEÑORA LUDEÑA LÓPEZ. Gracias, señora presidenta. Bueno, llegados a este punto, tenemos que decir que rechazamos, por supuesto, la enmienda a la totalidad del Partido Popular. Rechazamos esta enmienda porque consideramos que esta ley es injusta, retrógrada y que va en contra de la igualdad de oportunidades en nuestro sistema educativo. No pueden hablar los señores del PP de calidad educativa cuando esta región está sufriendo los mayores recortes en materia educativa de los últimos años. Más de tres mil profesores interinos han sido despedidos. Aún han aumentado ratios. Han cerrado más de 250 aulas en centros públicos desde el año 2012. Han disminuido de forma escandalosa las partidas presupuestarias para los centros públicos de primaria y secundaria. No pueden hablar de una buena ley cuando es una ley sin consenso político y lo que más nos preocupa, una ley sin consenso social. Una ley que se ha aprobado sin contar con las familias, con los padres y las madres, sin contar con los profesionales educativos y sin contar con ningún sector de la comunidad educativa, ni siquiera con los alumnos. No pueden echar balones fuera ustedes diciendo que todo lo malo de la comunidad educativa, de la educación, es debido a leyes anteriores socialistas. Les recuerdo que tienen ustedes las competencias en educación desde el año 1999. Tanto la LOCE como la LOE solo tuvieron los votos en contra del Partido Popular. Ustedes han aprobado una ley educativa con los votos en contra de toda la comunidad educativa. Ángel Gabilondo, el anterior ministro socialista, luchó por un pacto nacional de la educación. Como nadie, en el último momento el Partido Popular, como tocaba con la mano la Moncloa, se levantó de la mesa y dejó sentados a todos los agentes sociales y educativos en la mesa para ese pacto nacional por la educación. Ustedes nada más que se basan en PISA y no saben que es un informe de economistas y no de educadores. Habla usted de datos económicos y de datos educativos, de leyes educativas socialistas malas. Y yo les voy a dar los datos de la realidad. Esas leyes de ese sistema educativo tan malo al que ustedes se refieren han permitido que hayamos pasado de un 25% de analfabetismo funcional a tener un 40% de universitarios. Ese sistema tan malo socialista es el que ha permitido a los hijos de trabajadores con solamente un 15% de oportunidad de hacer bachiller superior en los 70 y que ahora tengan un 60%. Ese es el sistema que multiplicó por cinco las becas y por tres la cuantía de las mismas. Y es el sistema que la OCDE dice que es el más equitativo junto con Finlandia. Nuestro sistema educativo, mejorable por supuesto, es un buen sistema educativo y no gracias al Partido Popular. Es un buen sistema educativo gracias a muchos profesionales y a muchas familias que han luchado para que así sea y que el Partido Popular no ha hecho en estos últimos años más que despreciar. Lo que deberían hacer y saben que está en su mano es pedir que se reúna la Conferencia Sectorial de Educación y minimizar estos efectos. Pedirle a su presidente del Gobierno, al señor Rajoy, que no aplique los decretos de calendario. Saben ustedes que se puede hacer que los retrase. No podemos seguir aplicando esta ley segregadora y elitista, una reforma educativa que elimina lo más costoso de nuestro sistema, que es la atención a la diversidad. Queremos apostar por nuestros alumnos, apostar por nuestras familias, apostar por nuestros profesionales y apostar por nuestro sistema educativo. Es decir, que vamos a admitir la enmienda del Grupo Parlamentario Podemos. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, muchas gracias, señora Ludeña. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Y vamos a proceder a la votación de la moción. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS A FAVOR. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuántas, secretario? SEÑORA PRESIDENTA. ¿Tú no votas? SEÑORA PRESIDENTA. Mi secretario me cuente y me diga. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. ¿Cuántas, secretario? SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS EN CONTRA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS EN CONTRA. SEÑORA PRESIDENTA. 21. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS EN CONTRA. SEÑORA PRESIDENTA. VOTOS EN CONTRA. ¿21? ¿Abstenciones? Bien, 23 votos a favor, 21 votos en contra, 0 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Moción sobre elaboración y desarrollo de un plan regional integral de apoyo a la familia, formulada por...